¡Muy buenas! Aquí fue ParaServirles, estamos en el cuarto capítulo de No Man's Sky y ahora os comento un poco, en los dos anteriores no sé por qué se ve mal la captura del vídeo el juego está bastante mal la verdad, no sé por qué, yo creo que ya lo he arreglado eso y vamos a ver si por fin va bien de unas portadas lo malo, que mientras estaba configurando lo de la pantalla me he dado cuenta de que no se me ha grabado, no sé, algunas cosas que he hecho como vender la carcasa esa de torvas y todo eso y me fastidia bastante la verdad, estamos en el planeta de piedra este que se llamaba Petro... Petrocrater creo que se llamaba, si no me acuerdo mal y bueno pues no sé lo que tenemos que hacer ahí, no sé cuánto he avanzado y cuánto no vamos a ver si me quiere cargar esto, que parece que hoy tampoco carga muy bien por lo menos en el OBS parece que me va bien vamos a ello, pues aquí es lo que yo decía, que salimos en esta estación vamos a ver, y acabamos de descubrir todo de nuevo, ¿no? otra vez, madre mía tío no me gusta eso tío, ¿cómo no se guardan estas cosas? inventario completo, tenemos que vender otra vez, madre mía, ¿en serio me estás diciendo? vale, vamos a vender objetos del inventario, vamos a vender esto, que esto pues se vende bien vamos a vender esto también, venga, lo toman por saco me lo quito de encima porque de momento no lo uso y sé que voy a poder conseguir más vamos a vender el hierro este que tenemos aquí y la carcasa muy bien vale inventario de la nave vale vamos a ver vale estamos aquí, ¿no? y si hacemos así, se cambia esto vale, esto se cambia esto me imagino que que es valioso pero es que yo creo que ahora mismo no me compensa vamos a vender uno de estos ahí está y vamos a vender uno de estos también vale, sé que no vale mucho pero me viene bien vamos a ver que más puedo vender vale, yo creo que nada más, ya hemos ahuecado aquí bastante, ¿no? vamos a salir de aquí no me acuerdo que hicimos más vale, esto lo... esta es distinta es distinta, que chulada ah, o sea que como es aleatorio también cambia esto sin querer, ¿no? a lo mejor no quieren que cambie pero vamos a compararlas y vamos a ver que diferencias nos traen hombre, tiene rayos distintos, ¿no? amplificador de combate eso parece mejor pero pero... se puede... esto se puede transportar, ¿no? ahí va, he salido yo creo que no es que no sé, lo del combate me gusta pero claro no me deja aquí para aquí nada, ¿verdad? lanzador de plasma eso no lo he usado todavía visor este tiene un escáner muy bueno vamos a hacer una cosa me... me está gustando ese... esta máquina amplificador de combate Tau mmm... paso, 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 paso me gusta la mía, me gusta la mía vale vamos a ver, vamos a ver qué nos dice pam 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 ahí va no, 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 habla, habla he salido sin querer, perdón vale petrocrater ah, corvas, bla, 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 bla que si, te he entendido todo, la verdad asusto al ser vivo dejar tranquilo me das algo a ver qué me da ahora, claro porque ya no me va a dar lo mismo o si es lo mismo mmm... rayo de fase creo que no es lo mismo, ¿no? no estoy seguro ahora vale, el caso es que vamos a... vamos a irnos de aquí vamos a arreglar pues el combustible que necesitemos arreglar ahí está a ver, aquí este no se podía, pero este sí tampoco muy bien vamos a... a esta parte de aquí esto vamos a recargarlo, bien ahí está el traje no hay que recargar nada pues... vale nos piramos para arriba para los cielos muy bien vamos a ir al otro planeta y vamos a ver si tenemos suerte y eso la verdad es que de momento parece que se graba todo bien he cumplido un logro de viaje no sé cuál es mientras estamos viajando por el espacio fondos limitados creo que he obtenido vale, hemos tenido bastante dinero me alegro por ello dos alinejas conocido he conocido a tres, lo que pasa que debe ser que no se me grabó tampoco o algo así y no me di cuenta tío, los dos capítulos anteriores ¿en serio que los dos capítulos? eso es fungia, ¿verdad? vale tenía un láser tío, que no lo tengo ahora, macho ¿en serio? muy bien vamos a coger tamio que necesito bastante tamio así que vamos a cogerlo ahí está vamos a coger tamio aquí a ver si puedo muy bien vale pretocrater vale, tenemos que ir a la luna de pretocrater que es ese que está ahí a la izquierda hola ah, vale, que estaba apuntando mal joder, madre mía, que tonto que soy vale, pues vamos a ir para allá a ver si tenemos suerte ojalá y no sé si este sea distinto esto estoy viendo que hay como vale no sé qué es esta señal de aquí vale, me está diciendo que hay ahí una base pero esa base ya hemos estado ya lo sé que hay una base ahí vamos a ir para allá rápido eh, me encanta que se pueda ir rápido porque, bueno, imaginaos que hay que ir lento hombre, sí se podría ir no sé por qué ah, me he quedado sin combustible vale, no pasa nada ah, este no podemos no tenemos así tenemos tamio que acabamos de coger seguir, amigo espera, 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 espera vamos a coger un poco más por si acaso que ya veo que esto es muy valioso así que vamos a coger un poquito por aquí muy bien oh, este tiene tamio para parar un red tren, eh vale, no llega, está un poco lejos a lo mejor es hierro, eh, y no está mío ¿esto está mío? ah, esto es hierro vale, bueno, no importa, no importa vamos a cogerlo qué bonito esta imagen tío, ¿en serio? ¿por qué va el juego tan mal, macho? mira que han actualizado y se nota la mejoría al menos de no se para tanto yo creo que no se me está parando luego a lo mejor al editar lo veo y es lo que me pasó cuando vi los dos anteriores que dije ¿qué ha pasado aquí? y se ve la pantalla tan rara, tío de verdad, qué fastidio tío, me la ha chato la pantalla no sé por qué vale, vamos a entrar uy, qué mala pinta tiene esto, ¿no? parece parece muy volcánico esto qué mala pinta tiene esto es una luna joven, parece no lo sé, pero es todo horrible hasta ahora no hemos encontrado ningún planeta decente porque el otro de roca, bueno sí, el petrocráter ese a lo mejor, digamos que más decente pero no tiene ni fauna siquiera los tóxicos otros por lo menos tenían fauna, ¿no? pero es que ese sí, tenía una plantilla chiquitita pero no mucho, la verdad vale, vamos a ir aquí que hay una base una base grande, por cierto vamos a intentar aterrizar aquí vamos a ir para abajo vamos a intentar aterrizar aquí no hemos aterrizado bien no hemos aterrizado bien anda, hay fauna aquí punto establecido guardado, vale luna contaminado hay poca fauna creo no hay flora según eso aunque ahí estoy viendo cosas porque esto que es esto es flora míralo, o fauna no me gusta este suelo para nada, ¿eh? vale es como peringoso pero a la vez peligroso campo de vagonga yo diría campo peligroso vale, este no me dice nada el tío ente matemático, vale ya hemos conocido a uno matemático vale, hemos entendido la palabra vale, hemos tratado a un hombre como este ya antes vale vale, muy bien nueva tecnología descubierta pulsar para abrir el metal mejora de la resistencia a Tau muchas gracias necesitamos hierro y heridio vale muy bien lo que a mi me gustaría saber es como vemos eso de la de la tecnología porque tenemos aquí ah, vale, aquí, ¿no? vale vale, y esto es mejor la resistencia a Simba si hago esto lo construyo vale, entonces hago así por ejemplo ah, amigo ahora no podemos hacer nada vale, muy bien y si nos apoyamos aquí podemos crear un producto eso que nos faltaba siempre que es esto de aquí ah, amigo, vale, necesitamos hierrete vale, vale, vale ahora ya si lo pillo, vale ya lo he visto menos mal, macho, porque si no vale muy bien, me parece perfecto me parece perfecto vamos a ver aquí que hay vamos a ver como es este arma vamos a comparar mmm, esto tiene muchos láseres mmm no me gusta no me gusta nada vale, vamos a ver vamos a vender por ejemplo a ver que nos dice eso por verlo, eh estamos en la luna muy bien, la nave no está cerca así que no nos deja vender de la nave pero tampoco hay nada que quiera vender ahora mismo vale, lo que quiero es ir a por hierro así que vamos a salir afuera vale, muy bien muy bien, vamos a ir aquí ya sé que necesito eso necesito hierro vale, es que si tuviera eso fijaos lo que podría haber hecho antes con eso vale ahí no hay nada, no? vale, gota de fascinación me gusta la gota esa vamos a ver la centinela no pasa nada es un centinela normal y corriente que tampoco es para tanto vale vamos a por esta zona Campo Bagonga me gusta el nombre muy bien vale aquí que pasa amigo jequitos bueno, pues esto lo venderemos yo creo vale, me gusta esta estación rara no sé que es esto me imagino que es algo para conseguir energía o algo del planeta aunque no lo dejan claro vale, vale digo, que es lo que suena es que me da bastante miedo porque la verdad es que esto es un poco terrorífico, vamos a ser sinceros ¿y esto que para subirse allá arriba o que? bueno, podemos pasar o no podemos pasar vale, hay otro ente aquí que si lo que tu digas vamos a interactuar con él vamos a ver que nos dice el amigo es un sacerdote curioso es la primera vez que lo veo el ser vivo el ser vivo me muestra complejos datos de análisis de criaturas para ver si los comprendo debo estar inexpresivo porque el ser vivo decide en su lugar proyectar tres imágenes holográficas en mi visor claramente le interesa mi opinión sobre el nivel de intelecto de mi propia especie me muestra una babosa de mirada perdida un mercader picudo más avanzado y un miembro de su propia raza electrónica de gran inteligencia ehhh hace que me muestra un lugar para proyectar tres imágenes me interesa la opinión sobre el nivel de intelecto de mi propia especie hombre, vamos a poner al ser vivo electrónico, ¿no? se niega a creerme, dice ohhh requiere carbono capullo salud al máximo maldito seas, tío vale, vamos a ver que logro hemos cumplido algo de salud, me imagino ah, alienígenas, cuatro isótopo vamos a ver que es esto de aquí plutonio, vale vamos a ir por aquí esto no podemos requiere pase al da tío madre mía el pase ese tío en serio yo quiero ese pase y aquí tampoco podemos, ¿verdad? pase al da es versión 2 vale, pues me tendré que ir vamos a ver si esto tiene carbono, que yo creo que sí pues hace mucho calor aquí, ¿no? no me lo dice muy bien, vamos a coger carbono poco a poco, muy bien muy bien, vamos a volver aquí hace mucho calor aquí jajaja no mal rollo, hay como una radiación extraña aquí a ver, eh... ¿cuánto tenemos de carbono? 113 y me dice que... que requiere 20 vamos a llevar a la nave el aluminio, por ejemplo oh, me estoy equivocando, ¿qué es aquí? ¿cuánto carbono hay aquí? pero si hay un montón de carbono este es el de la nave, eh? está fuera de alcance pero en el traje tenemos vale, vamos a hacer una cosa vamos a vender, madre mía, me marea un poco el tío aquí no se puede vender vale, pues nos vamos, mira paso de ti, colega ¿dónde está mi nave? una vez vale, lo que sí que hay que hacer es esto vamos a... eh, que me equivoco vamos a poner, obviamente campos... eh... le vamos a llamar eh... campos de fuego porque madre mía es tremendo esto petrocrater, ¿qué le pasa a petrocrater? ah, que hay que registrar el nombre vale, vale, vale vale, eh... a este le vamos a llamar, eh... yo que sé eh... lunaigna yo que sé, no es muy original, pero... mola por si acaso no están registrados vale, muy bien nos vamos aquí nos piramos ya la verdad es que hace mucho calor mira una nave como la... como la mía WTF esto será alguien de verdad que está jugando? ¿qué es esto tío? ah, vale, es un viajero es que digo, a ver si es una persona y ahora se ve a la gente en sus naves aunque no se vean a ellos vale vamos a vender objetos al ser vivo, ¿no? eh... no vendes muy bien vale, pero te lo voy a vender todo esto ahí está esto quizá te lo pueda vender también, venga, ¿por qué no? vamos a ver, carbono... vale, yo creo que... ya... mmm... vamos a ver que nos vende él si nos vende algo interesante mmm... el fluido de suspension ese... tiene buena pinta, ¿verdad? hierro, podría comprar zinc pero bueno... murrino vale, ese... mmm... eso es caro, ¿eh? el murrino ese oferta por la nave, ¿no? ¿para qué quiero yo...? a ver... esto está mi nave mi nave mola más que la de él, ¿no? vamos a mirarlas bien de todas maneras y vamos a mirar la mía a mí me gusta más la forma de la mía otra cosa es que sea buena o mala, eso ya no lo sé me gusta más la mía vamos a despegar estoy viendo que hay plantas eh... ponía que no... era nulo, ¿no? lo del tema de las plantas pero estoy viendo que hay... bastantes aquí hay cuevas también con esos minerales extraños parece que... debe ser que en este juego en casi todos los planetas tiene... ahí se me ha quedado un poco pilladito eso no ha sido el OBS si se para más veces, eh... bien... fuera del planeta, refugio pero yo no quiero ir fuera del planeta todavía vale... si quiero ir pero... pensaba que era una base bueno pues... este planeta es un poco horrible también pues nada vamos arriba y nos vamos a despedir ya... espero que ya por fin en esta vez el vídeo por fin se vea de forma decente lo deseo de verdad jeje... tengo pánico aquí con el tema de... de la calidad del vídeo yo creo que se ve bastante bien el caso es que con el OBS lo veía los otros anteriores bien pero... de repente me ha echado la... se me vieron por las franjas negras a los dos lados del vídeo como si fuera un vídeo cuadrado ¿no? y eso la verdad no me hace mucha gracia bien... esto es la mía vale... vamos a observar así un poco por encima vale... ¿qué tenemos aquí? tenemos... eh... funguila eh... esto es Pertogater obviamente la luna ígnea ¿cómo que luna ígnea? nos hemos alejado tanto y eso es fungia vale... vamos a abrir el mapa galáctico y nos situamos un momento pues donde estamos ¿no? estamos aquí en la región esta de Efevega eh... no, no, no te vayas todavía no, no, no... a ver, a ver, a ver... muy bien... estamos en Efevega y aquí abajo... vale... eso no nos señala nada tenemos esta región de aquí vale... y esta región es... eh... bueno, de momento se llama así pues la añadimos como punto de control ahí está vale... vamos a salir de aquí muy bien... muy bien... vamos a salir de aquí la verdad es que mola bastante la... la imagen, eh... muy bien... vale... eh... esta es nuestra luna de donde venimos, tío ahí está... con dos tiritos... roda... vale... eh... en teoría el punto de control nos señalará... mmm... nos señala... mmm... el planeta... nos señala... la estación espacial... que es de donde venimos... pero yo quiero... que me enseñe el punto de control de... vamos a alejarnos un poquito más... vale... vale... no pasa nada... pero yo lo rompo... eh... veo las conexiones que hay... me imagino que eso... tiene que ver con nosotros también... vale... que esos ahí son naves... pero... lo que me gustaría ver es... eh... no sé... algo más... eh... mmm... hacer esto... porque yo no lo entiendo... es decir... a ver... no, no... a ver... tranquilo... madre mía, tío... es que esto gira demasiado... vale... eh... dice... iniciar... vale... pues vamos a ir para allá... muy bien... vamos a ir para allá... ya nos vamos a alejar por fin... no hay objetivo... realmente... yo lo puse como punto de control... pero bueno... si no queréis hacerme caso... no lo hagáis... qué interesante... yo lo único que espero... realmente... de verdad lo digo... que... que se vea bien el vídeo... porque menudos apaños... he tenido que hacer... y aún así... pues bueno... ya sabéis cómo se veían... y a partir de ahora... yo creo que sí que se va a ver bien... vale... uff... sistema... ostras... qué es esto... son naves... vale... no me parece... un lugar guay... primero el planeta es muy raro... tiene una... un... una capa de... de... no sé... como de ozono... verde brillante... jeje... tiene un... no sé... algo muy raro... y estas naves no me dan buen rollo... vale... vamos a observar que hay más por aquí... vale... hay una estación aquí cerca... vamos a la estación primero... vamos a la estación... vale... ya estamos encima... así que vamos a ir despacito... y a partir de aquí ya lo pensamos... porque realmente eso de que se nos hayan puesto naves ahí de frente... no me gusta mucho... vale... no me... tampoco me llaman estos planetas eh... en cuanto a... bonitos y eso... ya veremos si... si está bien o no... vale... estamos... vale... vamos a aterrizar aquí primero... hemos visto pues eso... como naves... no... no se lo vemos lo que es eso todavía... son como unas balizas raras... pero bueno... no pasa nada... y vamos a aterrizar aquí... vamos a... a guardar la partida... y nos vamos a despedir aquí... bueno... hemos descubierto... eh... un planeta... y... su luna al final de... de lo que es F Vega... y ahora... pues bueno... hemos guardado aquí el... el punto... madre mía que se me ha quedado un poco lagado... vamos a... vamos a ver a esta gente de aquí... que ya sé que estoy alargando el capítulo un poquito... pero bueno... no pasa nada... vamos a subir aquí arriba... ahí estamos... y vamos a ver si hay alguien aquí o no... pues no hay nadie, ¿no? vale... pues parece que no hay... nadie... vaya lástima, ¿no? vale... por ahí no podemos seguir... y por ahí tampoco... tenemos lo del comercio... y aquí dentro del escáner... que hay una cosa muy rara... no podemos hacer nada, ¿verdad? vale... vale... no nos deja hacer nada nosotros... vale... pues nada... yo quería ver esto... pero parece que... que no... que no hay... anda... haya una nave aquí... vamos a hablar con ellos... que nave más rara esta también... vale... pues vamos a terminar interactuando con esta nave... yo creo como... ay como mola el bicho... ok... primo es comerciante... estatus actual... get... comprador... el piloto se asquea pico... para hacerme ver... que está dispuesto a comerciar... puede que también esté dispuesto... a vender su nave... hombre... vender... vamos a ver... que nos vende él... mmm... aquí hay cosas interesantes... depósito de energía... resonador dinámico... hoja de escudo... zinc... el fluido ese... que no sé qué es eso... mmm... efigie Wilken... hombre... eso es carísimo... cubo vórtice... uy... el cubo vórtice ese... puede ser brutal... es caro... pero... me llama... matriz dimensional... dispositivo muy deseado... visto comúnmente en el mercado de comercio galáctico... su uso está muy extendido... la construcción de cargueros estelares... vamos a ver una cosa... que había aquí atrás... esto... a ver qué dice... algo de metal densos... que hace mucho tiempo... se ha materializado en las redes subterráneas... de toda la galaxia... de gran valor... vale... yo creo que no... vamos a ver si le vendemos algo... mmm... plutonio... no quiero venderle... la verdad es que no quiero venderle... vamos a venderle un poco de... de oro... vamos a bajar esto... vamos a ponerlo en ciento... yo que sé... ochenta o algo así... ahí está... y bueno... le hemos vendido ya un poquito... eh... por cierto me ha dado un logro de Steam... dice... fundación... vale... pues... salimos de aquí... no quiero ni tu nave siquiera... no sé si las naves se pueden... comparar... pero... no sé... vamos a quedarnos aquí dentro... y... bueno... nos vamos a despedir aquí... yo creo que ha estado bastante bien... y... espero que os haya gustado... son buenos y felices... y nos vemos pronto aquí en... ahí va... un logro... no man's sky... anda... viene otra nave... madre mía... no... hasta esto... que arde... no... 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 no...